Nos llega un joven de aquí, de esta zona, sé que tiene muchos seguidores, sé que tiene mucha gente que lo quiere, porque es un tipo fabuloso. Nos va a cantar una canción que se llama No importa la distancia. Y su nombre, Fer. No importa la distancia. Y también soñé que siempre triunfar, mi orgullo aferrado, tendré que superar. De ayer caeré, no importa la distancia, el rumbo encontraré. Y tendré valor, paso a paso, iré y persistiré. A cualquier distancia, tu amor alcanzaré. No importa la distancia, el amor alcanzaré. No importa la distancia, el amor alcanzaré. Y aunque tarde una vida, tu amor alcanzaré. Un día llenaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Y tendré valor, paso a paso, iré y persistiré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Y tendré valor, paso a paso, iré y persistiré. Y tendré valor, paso a paso, iré y persistiré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Y tendré valor, paso a paso, iré y persistiré. Y tendré, 알고 a paso, iré y dwelling a cada vez, y tendré, bajo a paso, iré, bajo a paso, iré ypackaré. Se haуждé, bajo a paso, iré yvestiré. Yo he logro y leído como el trayecto, Yo te acercico niño este timimiento, Yo te acercico más en los codos para estudiarulas. Gracias, Anything de mi amor alcanzaré a cada día. Y persistiré, a cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. Bueno, yo como independiente de la persona cristiana que soy, muchas gracias por la gente que es de la parroquia, la gente de mi grupo, que agradeceros esta cantidad de alimentos que sé que le va a salir a mucha gente y que no hace falta estar lejos, no lo ha encontrado y sabe que le hace falta. Y que esta canción me dedica a esa persona de Carranque, que sea de corazón que le hace falta todo esto. Gracias. Vale. Un gran cantante y un buen corazón. Gracias.